¿Sabías que El Coco o The Boogeyman en inglés fue un relato corto que escribió el maestro de la literatura del terror y el suspenso, el gran Stephen King, y que fue publicado por primera vez en 1973 para una revista, siendo recopilada posteriormente para la colección de cuentos El Umbral de la Noche en 1978? Y por si no lo sabías y si eres amante del Sr. King y el género del terror y suspenso, te tengo una excelente noticia ya que una película basada en ese escrito está a punto de estrenarse. De la mano de 20th Century Studios y 21 Labs llega Boogeyman, tu miedo es real, y quiero compartirte que tendré la oportunidad de estar en la premier y black carpet de esta película gracias al grupo Stern y Cinecolor. ¿Y de qué trataba Boogeyman, tu miedo es real? Bueno, Sadie Harper, una estudiante de secundaria, y su hermana menor, Sawyer, están conmocionadas por la reciente muerte de su madre y ellas no reciben mucho apoyo de su padre, Will, quien es un terapeuta que lidia con su propio dolor. Cuando un paciente desesperado llega a la casa de Will en busca de ayuda, deja tras de sí una aterradora entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas. Boogeyman se estrena el 1 de junio de este año, 2023, exclusivamente en cines, y te estaré contando todo sobre esta experiencia más adelante. Sígueme para conocer más.